Hey que es lo que es mi gente de youtube, aquí como siempre A&Z16 comentando por una nueva parte, una nueva campaña y esta es Mafia Definite Edition, la versión remasterizada de Mafia a algunos de ustedes les sonará, a algunos no, esta es mi primera vez jugando algún juego de la campaña o de la trilogía de Mafia tengo muy buenas expectativas porque la versión remasterizada tiene unos gráficos excelentes así que sin más nada que hablar, vamos allá mi gente gracias 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 ¡Gracias! 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 ¿A mí? Toma, Sánchez. ¡Detective Norman! ¿Estás solo? Ningún agente respetable entraría aquí a no ser un inspector. ¿Qué le sirvo? Solo café. Gracias. ¿Quiere un trago? No, gracias. Usted verá. Así que, vea, me dijo por teléfono que quería proponerme algo. Así es. Si intenta ganar dinero fácil, se ha equivocado de agente. No estoy buscando ningún socio. Bien. Estoy sin Blanca. No llevo ni para el café. Pero tengo que ofrecerle. Soy todo oídos. Lleva mucho en la ciudad. Tres años. Me curtí en Empire Bay. ¿Y le han dado lo de Morello o no? Lleva el caso. Eso pone en el periódico. ¿Por qué lo dice? Qué mal. Apuesto a que está en un punto muerto. ¿Es que va a darme alguna pista? Sí. Es muy posible. ¿Y qué quiere a cambio, eh? ¿Quiere dinero? ¿Una especie de inmunidad? Nada de eso. Hay gente a la que quiero proteger. Ah, la familia. Nuestro talón de Aquiles. ¿De quién se trata? ¿Una madre enferma o una esposa? Hay algunos que... ¿Y no tiene a nadie que lo proteja, intuyo? No estaría aquí si no. Lástima. Mi padre decía que se necesitan amigos para sobrevivir en este mundo. Ya. Bueno, en mi mundo es al contrario. No me sorprende. Mire, no puedo prometerle nada con lo de su familia. No hasta saber qué me ofrece Asiqueo. Me lo cuenta. O sigue perdiendo el tiempo hasta que den con usted. ¿Cree que me buscan? Claro, Tommy. Por Dios, mírese. Está hecho un cromo. ¿Cuánto lleva sin dormir? Debe de dolerle el cuello de tanto girar la cabeza para mirar hacia atrás. Me da la sensación de que tiene a alguien muy poderoso pegado a sus talones que no va a parar hasta que no le mande al fondo del río. Sabe que si sale por esa puerta sin mí no durará ni cinco segundos. Pero, quédese. Cuénteme su historia y tal vez viva lo suficiente como para acompañar a su hija al altar en su boda. Y si no, al menos le habré invitado a un café. Dios, no sé cómo acabé en esta mierda. Nadie ve la curva hasta que ya es demasiado tarde. Pero usted no nació con un pan debajo del brazo, ¿verdad? No. En el 30 era taxista. Solía trabajar de noche porque la paga era mejor. Fue en uno de esos turnos. Cuando conocí a Polly y a Sam. ¡Hijos de puta! ¡Cuidado! ¡Vamos, Polly! ¡Allí hay un taxi! ¡Todo irá bien! ¡Muévete! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡A donde sea! ¡Rápido! Te estoy apuntando. ¿Quiénes serán esos? Aquí preguntas las mínimas. Tenemos que cruzar el río. Ve por el puente Giuliani. Ah, vale. ¿Qué tal la pierna? Duele un montón. En cuanto lleguemos, despierto al médico. No sé, creo que aguanto. Le llamaré de todas maneras. Oye, ¿qué haces con la oreja pegada? Tú a lo tuyo. Lo único que hago es llevaros a donde me... ¿Tienes tendencias suicidas? Lo único que hago es llevaros a donde me pedís. Pues venga. Vale, ya vamos por el río. ¿Dónde os llevo cuando crucemos el puente? Estoy harto de tanta pregunta. ¿Vienen más? ¡Oh, mierda! Conozco algunos atajos. Los dejaremos atrás. Me da igual cómo lo hagas. Quítatelos de encima. ¿Ese era tonajo? Los he perdido, ¿no? ¡A todos no! Os tienen un poco de tibia, ¿eh? Así son los negocios. Algunos se tuercen. Eres un bocas, poli. Cuanto más sepa, menos opciones. Tienen que seguir vivo. Señores, yo no he oído nada. ¡Esta lechona es asustada! ¡Se murió! ¡Ya se habrá corrido la voz! ¡Esta gente se multiplica! ¡Como no lleguemos a nuestro territorio, lo llevamos claro! ¡Mejor volvamos ya al barrio! ¡Al puente de West Harbor! ¡Ya! ¡Tenemos a todo el mundo detrás! ¡Venga! ¡Al puente de West Harbor! ¡El puente está alzado, ¿no? Sí. Llegaremos, sí. ¿Qué coño estamos haciendo? ¡Tú cállate y reza! Nunca lo había hecho. Ni yo. Bien. Ahora a Little Italy. Aún te queda noche. No me esperaba esto. ¿Nos habrá delatado? Será mejor que cierres la bocaza. Y ya lo hablaremos en el bar. Vale, estamos cerca. Aparca delante del bar. ¿El bar de Salieri? Sí, eso es. Sí. Espera aquí. ¿Y eso? ¿Quieres un regalito del don o no? Joder. No. Una compensación por tus servicios y por los daños al coche. Estamos en paz. Será suficiente. Bien. Don Salieri quiere que sepas que está agradecido. Si necesitas alguna cosa, un préstamo o un trabajo, pásate por aquí. El don no olvida a sus amigos. Vale, gracias. Una cosa más. Este asunto queda entre nosotros. Si te preguntan por el dinero, lo ganaste al póker. Y los arañazos del coche, por no atropellar a una ancianita, ¿vale? Vale. Nos vemos, chaval. Cuando abrí el sobre, por poco me da un ataque al corazón. Había para reparar el taxi y casi para comprarse uno nuevo. Pensé en lo que Sam había dicho sobre el trabajo. No me interesaba. Estaría bien pagado, pero... Suponía acodearse con criminales. Mejor pobre y vivo que muerto y con dinero. Así que, de momento, decidí... quedarme fuera. El No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.